Mi recuerdo hoy vuelan muy lejos como una paloma hacia México y mis ojos con mucha nostalgia recorren sus calles Oh México, son tus flores también Garibaldi y aquellos mariagis que me hacen llorar Oh México, oh México, oh México Oh México, oh México, oh México La glorieta del ángel dorado me lleva en las noches A volar junto a él Hoy me siento como ese chicano que vive tan lejos Y sueña en volver Porque lleva muy dentro en la sangre la tierra y el campo Oh México, oh México, oh México, oh México 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 Gracias.